porque está muy confundida el asunto. Miren, una última noticia. ¿Tenemos eso? Ah, yo pensé que teníamos eso. Miren, ya para irnos, una última noticia, señor director, es esta que ha llamado poderosamente la atención, donde dos miembros del ejército de la República Dominicana fueron supuestamente suspendidos por una relación entre ellos. La número 8, señor director, pónganme ahí la imagen. Eso habría que investigar, porque de ser cierto, va a marcar un precedente. La última información conocida del caso fue en el 2019, donde fueron condenados cinco años de prisión. Pero mira, Raquel, tenemos esos dos oficiales que supuestamente han sido suspendidos por una relación sentimental entre ellos. Ojalá que investigue, porque esto puede lacerar a la honra. Porque me imagino que estas dos personas tienen esposa e hijos, porque se ven personas adultas, digo yo. Entonces, las redes a veces son muy ligeras. Ojalá que se investigue esta supuesta suspensión de estos oficiales. Señores, llegamos al final. Sí. Se nos acabó el tiempo. Agradecerle por favor de su sintonía, por supuesto, y esperando contar con ella mañana a las 11 de la mañana. Aquí estaremos. Vamos a ver, Sergio. Este programa fue presentado por Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades. Ya ha llegado el toque del mediodía. El primonero y con su equipo este.